Porque lo que hemos sido alabados por la sangre de Cristo, formamos un solo cuerpo. Tenemos el mismo ADN, que es la sangre del Cordero que fue derramada en la Cruz del Calvario. Por lo tanto digo, es un gran privilegio el que Dios nos regala ser parte del Ministerio del Cristo Jesús de Nazaret. Por lo tanto, también bendecimos, saludamos, les deseamos éxitos más al grupo que estaba cantando, que llevaba el tiempo de cánticos. Y estamos observando ahí que estos hermanos todavía no han vendido las alabanzas que son antiguas. Porque ahora la mayoría de gente ya empieza a cantar reguetones y están cantando también allí bachatas cristianas, que el Señor reprenda eso. Porque no existe bachata cristiana ni reggaetón cristiano, eso es del mundo. Pero hemos visto a los hermanos que cantan humildemente para agradar al Cristo que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que tienen esa pasión para hacer la voluntad del Señor. Les deseamos éxitos de una manera muy especial. Vamos a la Biblia a un corto mensaje. Decía alguien por ahí, me dijo alguien en una ocasión, quiero que predique un mensaje a la conciencia, me dijo. Y alguien le dijo, pero yo no le aprendí ni uno al hermano Pablo, le dice que él salía por ahí en un programa con eso. Pero, de veras esta mañana queremos que Dios nos hable a todos, amén. Porque si Dios no nos habla, entonces todo lo que hacemos al final y al cabo, se queda en una parte corta. Todo lo del culto es bonito. Cantar, ofrendar, alabar a Dios, llorar si es posible en el tiempo de cánticos. Pero lo más especial es la palabra que viene del cielo. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo número nueve. Gloria a Dios, el verso número diecisiete. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Gloria, aleluya. Aleluya, la presencia de Dios está aquí indudablemente. Jesús dijo, donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿Cuándo vinieron en el nombre de Jesús? Y desde la casa de Jehová, le bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Levante su mano, vele gloria al Rey. Aleluya, aleluya. Daniel, capítulo número nueve. El verso número diecisiete, dieciocho y diecinueve. Ya lo encontraron, hermanitos. Leemos la palabra del Señor y dice. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oye, Señor. Perdona, pues. Perdona. Y presta oído, Señor. Y hazlo, no te tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Yo quisiera hacer una cortita oración encomendando a Dios esta palabra y nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído. Honrando tu nombre, Padre. Bendígalos a todos. Usted conoce la necesidad de todos los que estamos aquí presentes. Por favor, háblanos, oh Dios. Te lo pedimos, Dios. Háblanos que en esta mañana puedan ser, Dios eterno, tocado los corazones de todos los presentes. Y que el Espíritu Santo le ponga sabor a esta palabra. Y haya, Dios eterno, corazones quebrantados y humillados ante tu presencia para ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Siéntese y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Somos tan privilegiados a ser partícipes de la bendición del Evangelio. Uno puede llegar a evangelizar a personas y les dice, mire, Cristo le ama. Cristo quiere salvarlo. Y hay gente que dice, no, a mí no me hable de eso. Yo estoy bien así como estoy. Hoy, y andamos evangelizando en las calles, hemos, bueno, en el Salvador, hemos entrado a los penales. Hemos estado predicando con Meláxido unos 22 años en los penales. Hoy ya no se puede predicar ahí, hay ciertas restricciones. Y hemos andado enseñándole a la gente, pero hay gente que rechaza el Evangelio y no quiere nada de Dios. Y Dios bendiga a los que estamos aquí presentes. Es que un día oímos el Evangelio. Alguien Dios usó para hablaros del mensaje. Y esa palabra que escuchamos entró al corazón. Y dijimos, ya sea en una mañana, en una noche, en una tarde. Yo acepto a Jesús. Porque esa fue la misericordia de Dios que impactó el corazón de nosotros y que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y no hay privilegio más grande que es pertenecer al reino de los cielos. Si usted es un elegido de Dios, dele gloria a Dios noche y día. Porque como lo he dicho y lo digo hoy, que ser cristiano es más que congregarse en un templo. Ser cristiano es más que decirle Dios le bendiga a otro. Ser cristiano es más que orar. Hoy cualquiera pone las rodillas al suelo o ora parado. Cualquiera lo hace. Pero ser elegido de Dios, eso viene del cielo. Alaba el nombre de Jesús si puede. Eso viene de arriba. Cuando alguien es elegido por Dios, esa bendición ahí está. Y oiga lo que le voy a decir. El que es elegido por Dios y se mantiene en oración, se mantiene en santidad, se mantiene leyendo la Biblia. No hay diablo que te rebate esa bendición que Dios te dio. No hay gente que pueda hacerte frente. Jehová le dice a Josué, mire que te mando que te fuerces y sé valiente. Y le da la recomendación y le dice, oh gloria al nombre del Señor. No sea parte de tu boca el libro de la ley. Medita de día y de noche. Y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Todo te saldrá bien. Eso dice la Biblia. Y ahí está la recomendación. Cuando un hermano empieza a patojear en el Evangelio, ha descuidado la oración. Ha descuidado la lectura de la Biblia. Está descuidado a que viene al templo. Aquí venimos a llenarlo de la presencia del Rey. Hay una fuente que se mueve aquí. Y esa fuente no se ve con los ojos. Pero esa fuente es la del Espíritu Santo. Si usted siente esa bendición, alábele. Dele gloria. Adore al Cordero porque él es bueno. Y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por ello digo. A veces hay cristianos que dicen. No hermano, yo ya no quiero seguir. Porque la prueba que tengo. O lo que me ha llegado es muy fuerte. No puedo. ¿Quién le dijo a usted que la prueba es para apartarlo del Evangelio? No. La prueba viene para que usted sea firme. La fe viene para que usted tenga carácter de evangélico. Evangélico. Porque este Evangelio es de valientes. Alabe el nombre de Jesús. Aquí los débiles no tienen lugar. Hermano, me va a decir usted. Pero entonces, ¿qué pasa conmigo? Es que todos somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Levante su mano. Alabe el nombre del Señor. Aquí no hay débiles, señores. No hay débiles, hermanos. Todos somos fuertes en Cristo. ¡Dene gloria, pues! ¡Alábele! ¡Bendile su nombre! ¡Aleluya! Nuestra fortaleza no viene de lo que comemos. Ni ve lo que nos inyecta el médico. Nuestra fortaleza viene de Jehová. Hace poco cantábamos un cántico y decía que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los gozosos siempre tendrán fortaleza. Porque el gozo del Señor viene de arriba. La fuente de nosotros es inagotable. Es inagotable. Es el Espíritu de Dios que puso en nuestro ser. Somos templo del Espíritu Santo. Antes se movía el Espíritu en las aguas, dice la Biblia. Pero ahora se mueve en nuestros corazones. Somos templo de ese Espíritu maravilloso. Hay algo que se mueve en cada cristiano. Cada cristiana. Gente que adora a Dios con el alma. Hay algo que se mueve ahí adentro. Eso no lo podemos enseñar. Pero cada quien lo siente en el alma. Cuando Cristo Jesús resucita, dice la palabra que iban dos caminos a una aldea de Emaús. Y allí se les aparece el Señor después de haber resucitado. Y no se les aparece como ellos lo conocían. Sino que disimuladamente se les aparece el Señor. Ellos no sabían que era Jesús. Y dice la palabra del Señor que les pregunta. Aquellos iban muy angustiados. Iban hablando hermanos de tristeza. Iban hablando de que habían sido muertos el gran pastor. Y que ellos estaban tristes porque se habían muerto. Y se les aparece el Señor y les dice. ¿Qué es lo que ustedes van platicando? ¿Cuáles son las pláticas que llevan? Eres tú, le dicen ellos. El único forastero. Que no te das cuenta que es lo que ha pasado en Jerusalén. Han matado a un gran profeta. Y ahora ya es el tercer día. Y se oye decir como que ya resucitó. No habían creído que él había resucitado. Pero su maestro ya no estaba muerto. Ya no estaba en la sepultura. Ya se había levantado. Aleluya. Y él mismo iba con ellos sin darse cuenta a ellos. Pero dice la Biblia que empezó a hablar con ellos. Ese Jesús. Y les empezó a abrir las escrituras. Y dice que mientras ellos llegaban a donde iban. El maestro dijo que iba más adelante. Y ellos le dicen quédate con nosotros. No, le dice él. Yo voy más adelante. Quédate con nosotros. Les había gustado. Porque lo que oían de ese personaje. Era muy maravilloso. Siempre lo que viene del cielo es bueno. Siempre lo que viene de arriba se le siente sabor. Por eso es que cada predicador. Tiene que decirle al Señor. Que lo que él va a predicar. Venga del cielo. Lo que no viene de arriba todo es basura. Lo que viene del cielo es lo bueno. Lo que viene de arriba alimenta. Alabe el nombre de Dios esta mañana. Dice la palabra del Señor. Que lo detienen casi por fuerza a él. Y mientras él parte el pan. Los ojos se le abrieron a ellos. Y le reconocen que era Jesús. Y decían ellos mientras hablábamos con él. Porque él se le desaparece. Mientras hablábamos con él. Y por eso ardía nuestro corazón. El hombre y la mujer que tiene a Dios en su corazón. Cuando llega al templo. Va gozoso. Va feliz. Está leyendo la Biblia y está llorando. Porque esto del Evangelio es vivo. Esto no es religión. Este es el poder que vino del cielo. Aquello que fue conquistado por el mismo. Por el mismo Rey de Reyes. Señor de señores. Ese es el poder. Y Pablo por eso dice. No me avergüenzo de esta verdad del Evangelio. Porque es poder. Y potencia de Dios. Hermanos que me escuchan. Dios los llamó de las tinieblas a nosotros. Y antes pertenecíamos al diablo. Y pertenecemos a Dios. Y la lectura que hemos leído. En esta mañana. Trae una enseñanza muy hermosa. La palabra dice que. Dios madrugaba a los profetas. Hablarle al pueblo de él. Porque el pueblo de Dios. Se había corrompido. Que era Israel. Cada quien hacía lo que quería. Llegaban los profetas. Y hablaban del mensaje de Dios. Y les decían los profetas. Así dice Jehová. Unmendá vuestro camino. Te han desviado. Decía el mismo profeta Jeremía. Y les decía. Dice Jehová. Parados en los caminos. Párense en los caminos. Pregunten por la senda antigua. Y anden por el camino de la verdad. Que Dios les señaló. ¿Cuál era la senda antigua? Eran los mandamientos del mismo rey eterno. Que les había dado. Cuando los trajo de Egipto a la tierra de Canaán. Y la primera recomienda de Dios era. Nos vayan a adorar. Nos vayan a adorar a dioses. Que las naciones tienen. Yo soy vuestro Señor. Vuestro Dios. Y solo a Él adorarás. Y a ellos se les olvida el mandamiento. Empiezan a ser ídolos. Y empiezan a enfrascarse en las cosas terrenales. Y dejan a su Dios. Pero Dios como tiene amor para con sus hijos. Mandaba a los profetas. Madrugándolos. Los enviaba. Dice la Biblia que algunos los mataban. Algunos los apedreaban. Y no recibían el mensaje. Y estoy hablando que era el pueblo de Dios. Que le había pasado eso. Por eso Jeremías dice. Horrorizados cielos. Horrorizados tierra. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Han dejado a Jehová. Fuente de agua viva. Y ellos han acabado sin ternas rotas. Que no detienen el agua para nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? ¿Cuánto bendicen el Cordero? ¿Cuánto bendicen el Señor? ¡Aleluya! Mire usted. Que tragedia más grande. Vení del culto. Oí la palabra. Y hice igual. ¿No será que ya se le rompió esa vasija que tiene? Que no le tiene nada. Cuando usted. Estoy hablando. Ustedes me van a entender. Algunos que ya son guatemaltecos. Pero son centroamericanos. Allá había unos pocitos. Allá. En las fuentes de agua. Y iban las mamás. Los hijos. Los papás. A traer agua. A las fuentes. O hablemos de un chorro de agua ahí. Pero cuando. Usted llevaba ese cántaro. O ese recipiente. Para llenarlo. Se daba cuenta. Que ese recipiente. Tenía que estar bien. Sellado. Porque alguien. En una ocasión. Llegó. No se dio cuenta. Que su cántaro. Se le había roto. Lo llenó. Se lo puso al lomo. Pero toda la agua. Se le iba saliendo. Y cuando llegó a la casa. Llegó solo el cántaro. No llevaba agua. Porque se le había roto el cántaro. Hay que tener cuidado. Revise su cántaro. En esta hora. Revise su cántaro. No será. Que viene a oír la palabra. Pero no la retiene. No será. Que cuando viene al culto. Oye. Pero no guarda aquello. Y dice la palabra. No seas oídor. Sino retenedor de la palabra. En una ocasión. Jesús predicando. Dice la palabra. Que era prohibido. Que una mujer gritara. En el tiempo de Jesús. Allá en Israel. Pero aquella mujer fue tocada. Oyendo la doctrina. De su maestro. Y levanta la voz. En medio de la predicación. Y dijo. Maestro. Bienaventurado. El vientre que te trajo. Y los pechos. Donde mamaste. Jesús le dice. Mujer. Bienaventurado. El que oye mi palabra. Y la pone por obra. Alá y al cordero. De la gloria. Eso es lo importante. Oír. Pero retenerlo aquí. En el corazón. Y Dios enviaba a profetas. Y aquellos. Los destruían. A los profetas. Usted sabe bien. Lo que dice la Biblia. En el tiempo de Elías. Que destruyeron. A todos los profetas. Y la mayoría. De los profetas de Dios. Los mataba. Jezabel. La impía demoniática. De Jezabel. Los mataba. No querían oír. Palabra de Dios. Pero siempre. Dios reserva. Siempre habrá. Un remanente. Que hablará. La palabra bendita. Del Señor. Ahora sobran predicadores. Pero no todos los predicadores. Hablan de la palabra verdadera. De Dios. Ahora se ha perdido. La gente ha vendido el evangelio. Por cosas baratas. Esto no se puede. La palabra lo dice a nosotros. Compra la verdad. Pero no la venda. Esta verdad del evangelio. Hay que predicarla. Y la verdad de este tiempo. Es Jesús de Nazareno. Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre. Si no es. Por él. El pueblo de Israel. Tuvo ese gran problema. Dejaron a Jehová. Y hacieron su propia religión. Ellos. Hicieron su propio. Evangelio. Ellos. Como lo que está pasando ahora. Esto está terrible hermano. La palabra del Señor. Dice que en los últimos tiempos. Iba a suceder esto. Que muchos iban. A deviarse de la verdad. Iban a aumentar predicadores. Pero no conforme a la palabra bendita del Señor. Si en este lugar se predica la palabra verdadera. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios bendiga al pastor. Cuando uno ve hermanos. Que la gente que se congrega en los lugares. Uno siente. Cuando está el Espíritu de Dios. Y cuando no está el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu Santo. Aquí se siente la gracia de Dios. Dele ver el globo. Acaya y Soca. Eiza mando. Remenis. Tiribixa. Gloria al Cordero. Porque él es bueno. Y para siempre su misericordia. Y Israel tiene este gran problema. Y los profetas decían. Así dice Jehová. Por ver dejado a Jehová a ustedes. No le vendrá bien. Vendrá el enemigo de lejos. Y los va a llevar captivos. A las mujeres las van a abrir el viento. Y les van a sacar sus criaturas. Y las van a matar. Delante de ustedes. Por dejar a Jehová. Eso ser desobediente. Perteneciendo al Evangelio. Eso se paga caro. ¿Oyeron lo que dije? ¿Cuántos son evangélicos aquí? Levanten su mano. Dele gloria a Dios. ¡Aleluya! Ahora lo dice el Señor a todos. Porque aquí no deja ni al predicador la palabra. Porque lo primero que tiene que ser predicador. Vivir lo que predica. Porque si él solo habla. Nada más que es un galón viejo. Los galones solo suenan. Pero no tienen nada adentro. Pero aquí es de vivirlo. Aquí es de vivirlo. ¡Amén! Aquí es de vivirlo. El Señor viene de arriba. Con su recompensa en su mano. A recompensar a cada uno. Conforme sea su obra. Dios los bendiga esta mañana. ¡Aleluya! Y dice la palabra del Señor. Les advirtieron por medio de los profetas a Israel. No es cierto hermanos que me escuchan esta mañana. Que la palabra de Dios corre. Ahora usted tiene oportunidad por el Facebook, por las redes sociales. Escuchar la palabra de Dios. Aunque en todos ellos siempre hay gente que no hay que escucharla. Yo les recomiendo a los hermanos que. Uno debe de saber. Que es lo que se va a comer. Y que es lo que no se va a comer. Dios bendiga a la hermana que testificaba. Que se mantiene trabajando. Y allí oyendo muchas cosas. Pero ella es su mente en Dios. Dios bendiga esa sierva. Porque hay hermanos que. Todavía cuando. Hoy en las rancheritas del mundo. Hasta la patilla menean hermanos. Y se acuerdan de lo enamorado que eran antes. Pero es porque. No se ha convertido al evangelio todavía. Se acuerdan de las cebollas de Egipto. De los pepinos. Gloria a Dios. Pero el que es hijo de Dios. Eso lo rechaza. Porque el espíritu que tiene adentro. Hace hermanos. Algo que no lo deja ahí. Porque acá adentro. Hay espíritu de Dios. Dele gloria a Dios. Y dice la Biblia. Que el espíritu santo. No nos cela a nosotros. Así solo por celarlo. Nos cela. Para que nos presentemos. Ante el Señor. Cuando él venga. Que estemos en santidad. Porque él viene a levantar una iglesia. Que esté viviendo en santidad. Yo no viene a levantar gente hermanos. Que se revuelca con el mundo. Y en la tarde alabando a Dios. Que en la mañana anda despagano. Y en la tarde en la iglesia. No, 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 no. Yo viene a levantar gente. Que esté preparada día y noche. Día y noche. Viviendo en santidad. Alábele si puede. Si cree que Dios le habla. Alábele. Aleluya. Bendito el Cordero. Hijo de Dios. Y oiga. Dice la palabra del Señor. Que se hacían sordos. No, oiga. Eran sordos. Como la serpiente. Dice la palabra de Dios. Y dice que el espinazo. La serpiente. A ellos se les hizo dura. No podían oír el mensaje de Dios. Para arrepentirse. Le quiero decir en esta mañana. Dios a todos nos ama. Y el propósito de Dios. De verte sacado del mundo. Es para que heredemos el reino de los cielos. En nosotros hay promesas. Que descansan preciosísimas promesas. Y esto nos alienta. Nos anhela. Aunque pase lo que los pase. Nuestra mirada. Puesta en el galandón. Que pronto ha de ser manifestado. Pase lo que pase. La prueba no viene. Para desarmarte. La angustia que te llega. No viene para que tú te desanimes. Al contrario. Y yo le pongo este ejemplo. Que cuando uno siembra un arbolito por ahí. Ese arbolito ahí va creciendo. Pero hay zonas que. El viento pega fuerte. Y ellos están entendiendo bien. Que en esa zona. Pega fuerte. Y ahí van creciendo. Pero metiendo raíces para abajo. Para abajo. Para que cuando ya estén grandes. El viento no los vaya a doblar. Pues en este evangelio. También aparecen vientos de repente. Y alguien me dijo a mi hermano. Yo cuando acepté al señor. Me engañaron. Me dice. Y por qué le digo yo. Cuando me hablaron del evangelio. Me dijeron que los problemas. Se me iban a acabar. Si venía Cristo. Entonces yo cayendo. Eso. Me acepté al señor. Pero recién aceptado. Me dice. Empiezan a levantarse los problemas. Empiezan a levantarse los problemas. Pero oiga lo que le voy a decir. El que es hijo de Dios. La palabra de Dios dice. Que el que es hijo de Dios. La prueba. Viene para ponerle paciencia. Y la paciencia. Da esperanza. Y la esperanza. No vergüenza. Porque el amor de Dios. Está derramado. En nuestros corazones. Alábele. Dele gloria. Bendiga su nombre. Porque él es bueno. Y no querían. Nada de Dios. Entonces viene el enemigo. Los arrastra. Y se los lleva. Hasta Babilonia. Indudablemente. Dentro de ese templo. Dentro de ese Israel. Habían hombres. Y mujeres. Que adoraban. De veramente. A Dios. Pero la ira de Dios. Había crecido. Porque la gente. Había dejado. La verdad. Del evangelio. Y vinieron los enemigos. Se lo arrastraron. Esas naciones. Y se lo llevan. Captivo. Y dice la palabra. De Dios. Oiga esta mañana. Lo que le voy a decir. Dice la palabra. De Dios. Que aquellos. Verdaderos. Adoradores. Que adoraban a Dios. En el templo. En Jerusalén. Fueron llevados. También. Captivos. A Babilonia. Y dice la palabra. Hermano. Una de las cosas. Que yo sé muy bien. Que el hombre. Y la mujer. Que adora a Dios. En cualquier lugar. Donde esté. Siempre va a ser. Un verdadero. Adorador. Porque no es el lugar. Que a uno. Lo va a conviccionar. Para armar bien. La convicción de nosotros. Anda aquí adentro. Estemos. Donde estemos. Tenemos que darle la gloria al Señor. La gloria al Cordero Eterno. En la tierra fértil. El Hijo de Dios. Allí da fruto. Y en la tierra. Allí da también. Allí da fruto. Porque nosotros. Nuestra sustancia. Viene del cielo. Dele gloria. Alábele. Porque Él es bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Para siempre. Es su misericordia. Porque hay gente hermano. Que cuando está con los amigos. Se hace inconverso. Y le dicen. Dios le bendiga hermano. Ni contestan. No quieren que el amigo. Que está allí. Se dé cuenta. Que es evangélico. Había uno que. Que afuera de los hermanos. Se echaba sus cervezas. Y un día. Le dice el pastor. Vamos a ir a evangelizar. Le dice. Está el lugar. Le dice. Allí no vayamos hermano. Ni lo van a recibir. Le digo. No vamos a ir. Le dice el pastor. Venga. Vámonos. Y llegaron. Dice el lugar. Ahí un día. Iban a evangelizar. Y salió el dueño. De la vivienda. Siéntense. Y que les dijo. Y a que vienen. Venimos a hablarle. De la palabra del Señor. Y empezó el pastor. A evangelizar. Y de que aquel hombre. Le dijo. Él le dijo. El hermano que andaba con el pastor. Hoy le te voy a echar la cervecita. ¿Qué te cunas? Le dijo. No. Le dijo. Y todas las veces tomas. Cuando venía a visitarme. Le dijo. ¿Por qué andas con el pastor? No querías. Eso. Le dijo. Pero para que el pastor. Sepa que vos sos también. De las echas. Le dijo. Hoy se va a tomar una. La fuerza aquí. Porque no le dijo. Lo voy a pescotear. Si no se la toma. Porque siempre me haces sacar la cerveza. A mí. Le dijo. Cuando viene un tesoro. Dice que hoy se va a tomar una. No. No haga eso. El pastor me va a ver. Pues hoy en la cabeza. Se lo voy a pescotear. Se la echó en la cabeza. Y le erunció toda la ropa. Y el pastor le dijo. Y es cierto. Eso sí. Pastor. Perdóneme. Le dijo. Porque. Yo siempre me las he hecho. Escondía de usted. Mire que sinvergüenza. Hermano. Aleluya. Aleluya. Pero. Que le quiero decir esta. Mañana. Fue arrastrado Israel. Hasta el lugar donde Dios dijo. Por medio del profeta Jeremías. Que iban a ser cautivos. Y fueron llevados. Y la profecía decía. 70 años. Va a descansar la tierra. Porque la tierra la habían contaminado. Cuando Dios arrancó las. Las naciones que estaban ahí. Los pueblos que estaban ahí. Para. Introducirlos a ellos. Por causa del pecado. Que habían cometido. Todos los filisteos. Y todas las naciones que habían ahí. Pero ahora Israel. Había contaminado la tierra. Y tenía que ser arrancado ahí. Porque Dios. Para el desobediente. Siempre le aplica la misma medida. En Dios no hay niños bonitos. Y esto hay que saberlo. Uno puede tener cualquier privilegio en la iglesia. Pero si anda sinvergüenza. Dios se lo va a cobrar. Dios lo va a castigar. Escucha lo que digo. Amén. ¿Qué le dije al principio? Que voy a predicar lo que el Señor. No me dijo que predicar ahí en el Salvador. Lo mismo voy a predicar acá. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor hermano? Bendito sea Jehová. Cualquier privilegio que uno tenga. A Israel le pasa esto. Se lo llevan castigo. Y dice que los verdaderos adoradores de Dios. Habían sido llevados castigos. Por causa de la desobediencia. Y dice el Salmo 137. Cuando llegan a Babilonia. Le decían los babilónicos. ¿Por qué no alaban el nombre de Dios aquí? ¿Por qué no cantan de los signos que cantan allá en Jerusalén? Y ellos me imagino llorando. Decían. No podemos cantar en tierra de los extraños. Habían colgado las arpas en los salses de los ríos de Babilonia. Y aquella gente le decía. Canten los signos dulces que cantaban allá. Ellos decían. No podemos cantar. Alabanzas a nuestro Dios en tierra de los extraños. Y decían ellos. Ay de nosotros. Si nos olvidamos de Jerusalén. Que la lengua se me pegue. No puedo cantar aquí. No puedo. Porque esos verdaderos adoradores. Sentían pasión por la ciudad de Jerusalén. Que Dios les había regalado. Bendito sea el nombre de Jehová. Había pasión en ellos. Porque esto del Evangelio. Cuando alguien se lo come. Como lo decía anoche predicando. Esto del Evangelio. Cuando alguien se lo come. Se le mete en la sangre. Se le mete en los huesos. Se le mete en los tútanos. Se le mete en el cerebro. Y en todo el cuerpo. Está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Evangelio. Esto del Evangelio es maravilloso. Yo siento la presencia de esta mañana. Oh gloria. Oh gloria. Bendito el Cordero está aquí en esta mañana el Señor. Aquí se siente su presencia. Aquí se siente el Espíritu. Alábele. Alábele, alábele. 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 Dale gloria. Oh presencia maravillosa. Y bendiga, maizocatole, mahatarabastin divisa. Gloria, gloria, gloria. y estos estaban apasionados por su ciudad que Dios les había regalado pero ahora habían sido llevados captivos y no podían adorar a su Dios en tierra de los extraños pero la palabra de Dios dice que este Daniel era un joven a pesar que era un joven se mantuvo bajo de la fidelidad a su Dios usted sabe bien la historia de los que han leído la Biblia que el rey los llama para ser los gobernadores para ser los instruirlos en la sabiduría de Babilonia y ellos lo primero que hacen es rechazar la comida de Babilonia porque esa comida que pasaba por ahí pasaba por los demonios que tenía Babilonia entonces ellos rechazaron la comida buena que había y mejor prefirieron comer legumbre pero dice la palabra del Señor que en esa legumbre allí se glorificaba el Señor despreciaban lo del mundo para consagrarse para el Señor y que les quiero decir hermanos para ir violentando en este mensaje cuando leemos lo que hemos leído en esta mañana vemos una oración de un hombre apasionado la palabra se puede entender que este Daniel ya no era un joven en esta ocasión era un joven que tenía ya como unos 79 a 80 años y él dice la palabra del Señor que empezó a leer registrabamente bajo de los profetas que decían que a los 70 años iban a regresar los que estuvieran vivos a Jerusalén pero él se da cuenta que ya la nación de Israel o Israelita se les había acabado la pasión ya para regresar los había captivado Babilonia ya ya Babilonia los tenía engañados le habían quitado la visión de Jerusalén y le habían puesto en aquella belleza que tenía Babilonia Babilonia se cuenta que era una de las maravillas más grandes en aquel entonces hablando humanamente y que ellos ya no habían, ya no pensaban cuando leemos el Salmo 137 estaban ellos apasionados recién llevados a Babilonia que decían no podemos cantar aquí porque nosotros hemos adorado a Dios en Jerusalén y aquí no, la pasión de ellos lloraban, se lamentaban queriendo estar en Jerusalén los verdaderos adoradores pero que allí no podían adorar por la situación que eran esclavos pero esa pasión se les acabó a ellos cuando fueron pasando los años se les fue pasando la pasión y la pasión y después no querían ir a Jerusalén pero siempre Daniel como siervo del Señor y este Daniel tiene una cosa tan especial que cuando uno lee la historia de Daniel cuando uno ve este libro de Daniel hay algo peculiar aquí que a uno le hace saltar algo en el corazón cuando bendices al Dios de la gloria hermano aleluya, aleluya hay algo especial en este Daniel aleluya, poderoso Cristo, aleluya que este Daniel a pesar de la edad que tenía no se le había quitado la pasión con su Dios porque le voy a decir esto en esta mañana no es cierto que hay gente que está recién aceptada al Evangelio allá anda todo activa y al pastor le dice bueno allá en El Salvador hay gente que le dice al pastor cuando está recién aceptada hagamos vigilia ahora hagamos ayuno mañana y allá andan empujando al pastor y allá andan pero cuando ya van pasando los años ya ni aunque el pastor con vos que vigilia ya no llega a la gente ni aunque el pastor con vos que hay uno ya no llega a la gente porque la pasión que tenían fue momentánea fue una pasión que pasó de largo y yo le voy a decir de esta mañana al que Dios consagra para su gloria este Evangelio no le pasará jamás porque este Evangelio que activa las almas este Evangelio tiene poder este Evangelio tiene poder a mi el Señor me llamó de 12 años de edad al Evangelio y ya pasaron varios días y estoy tan feliz y sigo proclamando que Cristo es poderoso sigo proclamando que Cristo salva sigo proclamando que Cristo liberta sigo proclamando que no hay otro mejor que Él y esta mañana para Él sea la gloria para Él sea la alabanza para Él sea la bendición cuando lo oraban cuando bendicen al Señor Aleluya y esto no pasa mis amados esto no pasa yo cada día me siento más comprometido con Dios pero esto no pasa y a esta israelita les pasó de esto que se les acabó la pasión de ir a adorar a su Dios en Jerusalén habían pasado muchos años ya y Daniel observaba al pueblo de Dios que ya no tenían pasión para regresar a adorar a Dios se habían comido ya lo de Babilonia que le quiero decir esta mañana no es cierto que a veces la iglesia cristiana nos está absorbiendo el mundo ya no se busca a Dios como hay que buscarlo ya no se adora a Dios como hay que adorarlo y yo les digo a muchos hermanos que en el año allá como el año 1979 en 1980 cuando uno llegaba al culto llegaban llorando las gentes llegaban felices adorando a Dios a mí el Señor me llamó a una iglesia donde los cultos no duraban dos horas llegamos al culto a las ocho de la noche se llegaban a las tres de la mañana y uno adorando a Dios en esos cultos y no estoy hablando de vigilia eran cultos nada más y era prohibido que la gente se levantara y alguno tenía que pasar allí todo el tiempo adorando a Dios pero no se sentía el tiempo porque había un corazón genuino no estaba viendo al vecino que estaba sentado a la par de uno se alababa a Dios no uno estaba conectado con Dios oiga lo que le voy a decir esta mañana si en el culto vienen diez parones si el culto se o sea la congregación se compone de cincuenta miembros pero con solo diez que vengan encendidos al culto esos diez van a despertar a los demás que vienen medio dormidos porque no levanta su mano y alaba el nombre del Señor no es cierto que cuando uno está a la par de alguien a veces uno se queda a la par de alguien y aquel que está de la pared ya está dormido arrecostado y si todos los que están en esa banca no están bien conectados todos se duermen arrecostados atrincherados están allí durmiendo los hermanos alabando a Dios y ellos dormidos el predicador predicando y ellos abostezando no sienten nada de pasión ya se les olvidó que nosotros no fuimos llamados a ir a Israel en un aspecto humano Dios nos ha llamado para ir a la tierra prometida ya en el cielo eterno hay una ciudad preparada para usted y para mí y eso no podemos dejarlo no podemos nadie los puede sacar eso aunque el diablo los dé ofertas no aunque el mundo los haga ofertas no nosotros somos peregrinos en esta tierra y vamos caminando a la ciudad eterna cuando tienen esa esperanza cuando tienen esa esperanza vamos caminando a la ciudad eterna aleluya y que le quiero decir esta mañana que no nos vaya a pasar a nosotros como a los israelitas y este Daniel se da cuenta que el pueblo de Dios se le había acabado la pasión para regresar a adorar a Dios a Jerusalén y empieza a buscar a Dios en oración hoy yo siento la presencia de Dios aleluya gloria 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 y empieza a orar a su Dios y empieza a pedir que la ciudad donde se había adorado a Dios estaba desolada se había habían crecido las espinas ahí habían crecido toda clase de males los hurones los animales monteses vivían allí y él le da pasión por eso que Dios los bendiga los que estamos aquí presentes es importante ver nuestro corazón como está adelante la presencia del Rey no nos habrán crecido ya cosas que los están estorbando cosas que ya los quitó la pasión para ir al reino de los cielos hay gente hermanos oiga lo que le voy a decir yo conocí hermanos que cuando no tenían ni que comer agarraban una tortillita en el Salvador no había ni frijolito le echaban un limón ahí exprimían parte del limón y se lo comían pero antes de comérselo adoraban a Dios y decían te damos gracias por esta comida señor un limón y unas tres tortillitas ahí y ahora hay gente que ya Dios la bendició le pasó eso de esa miseria y ahora está mejor pero ahora ya ni hora siquiera para comer tiene el pollo puesto en la mesa ya ni le da gracias a Dios por eso y cuando tenía el limoncito y un tomatillo estaba adorando a Dios no será que la pasión para Dios ya se le acabó no será que ya no sabe que ese pollito quien se lo ha preparado es Dios no es que yo lo voy a comprar con mi esfuerzo en mi trabajo pero ese trabajo que tú tienes quien te lo ha dado no dice la gente es que yo a las cinco a las cuatro de la mañana ya estoy en planta yo madrugo para que Dios me bendiga pero ni se levanta a orar vale gracias a Dios siquiera solo agarra y agarra el carro y se va quiero decirte que antes de ti madrugó el Señor primero para darte el aliento de vida para darte la fuerza y tú vayas a trabajar y regreses por la tarde aunque sea rendidito pero Dios te dio esa oportunidad antes que ni bicicleta tenían algunos y ahora hasta vehículos tienen eso es el Señor que lo ha hecho de la gloria la del hombre aleluya no se lo debe de quitar la pasión por este evangelio eterno la palabra del Señor dice que este hombre Daniel le está pidiendo a Dios que le vuelva el gozo a su pueblo Israel que le vuelva la pasión para regresar y cuando uno ve el libro de Endras dice la palabra del Señor el templo de Israel destruido estaba todo destruido y cuando llega llegan los primeros hombres usados por Dios llegan a Jerusalén y ven destruido todo aquello nunca habían ido mientras habían salido llegó un copero llamado Nehemias que le servía el rey allá en Babilonia llegó y vio todo destruido y el libro de Endras dice que cuando empezaron a poner los fundamentos de nuevo para hacer el templo y adorar a su Dios dice que la gente llorando y trabajando y llorando levantaban la voz en grito porque ya estaban nuevamente haciendo los fundamentos para hacer el templo de Dios donde se iba darle gloria al Cordero Eterno esto quiere decir que la oración de Daniel llegó a la presencia de Dios aleluya cuando hay gente en la iglesia que son apasionados para hablar con Dios allí se va a manifestar la bendición de Dios en esa iglesia allí se va a sentir la gloria de Dios y van a empezar a salir las escorias para afuera y va a empezar a bajar la gloria de Dios la palabra del Señor dice así oiga dice la palabra cuando lo torcido se enderezca y lo bajo se levante y lo que está muy alto se baje y se aplane entonces dice el libro de Isaías toda carne verá la salvación de Jehová toda carne verá la salvación de Jehová alele vele gloria porque él es bueno y para siempre su misericordia que le quiero decir para ir concluyendo de este mensaje si usted es un hermano que el fuego ya se le había enfriado tome nuevas fuerzas Dios los llamó de las tinieblas para llevarnos a su reino la palabra dice claramente que los espera una boda que celebrará el Señor con su iglesia en el reino de los cielos pero hay que saber que para ir al reino de los cielos hay que cumplir requisitos aquí en la tierra el pecado que teníamos antes de haber creído en Cristo cuando aceptamos al Señor la sangre poderosa de Jesús nos limpió nuestros pecados nos limpió nuestros pecados en el tiempo de la ley cuando alguien pecaba solamente se ruseaba sangre de los becerros pero ese pecado no era perdonado sino que ese pecado era cubierto nada más con la sangre de aquel animalito pero muriendo Jesús en la cruz del Calvario dice que la sangre de Jesús Cristo su hijo nos limpia de todo pecado a donde vaya usted eso no hay ninguna farmacia no hay ningún hospital que alguien pueda tener una ampolla o una hermano una vacuna para perdonarle pecado al hombre solamente la sangre del cordero tiene ese poder de perdonarle los pecados al individuo sea como sean de negro él los hace blanco porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder los demonios cuando oyen esto tiemblan y se sacuden porque ellos saben que la sangre de Cristo tiene poder tiene poder la sangre de Jesús cuando hemos invocado el nombre del uso de los endemoniados los demonios huyen porque esta sangre de Cristo tiene poder aleluya me decía una que estaba poseída de demonios no me toques porque tus manos me queman calle ese demonio fuera en el nombre de Jesús los demonios tiemblan porque esta sangre tiene poder cuando salvan al rey cuando me dicen el cordero la sangre tiene poder la sangre del cordero a alguien le está hablando a la isoquina a la maizaquía bendito el santo de Israel a nosotros yo les he dado promesas y promesas de poder hermanitos hay que decir cuando se le habla de que hay alguien que esté demoniado y lo llaman a hablar no no yo lo estoy preparado para eso dice y tiene 10 años de ser evangélico 10 años de ser evangélico y no tiene valor de ir a ponerle manos la palabra dice esto Jesús dijo a todos los que creen en mi nombre les doy poder que en mi nombre echarán fuera demonios pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar esa es la autoridad de la iglesia esa es la autoridad de la iglesia nosotros somos luz aquí en este mundo y esta iglesia tiene una gran autoridad que Dios nos ha delegado amén nos ha delegado y yo le voy a decir esto hay que estar más preparado y más preparado porque hoy los demonios los diablos han salido como hormigas cuando salen de los nidales y ya hay satanistas que en cada iglesia evangélica hay un satanista que está indicado para hacerle guerra a esa iglesia por eso es que los líderes de repente vienen a sentir cosas raras son hermanos dandos que los demonios están tirando pero como nosotros tenemos el sello de la sangre del cortero no nos puede dañar porque tenemos el sello de la sangre del cortero y los demonios oiga más lo que le voy a decir los demonios envían comisarios del diablo contra de un cristiano y empieza y cuando llega ese comisario del diablo empieza llega y lo que hace sentir el olor de la sangre del cortero en ese hombre y en esa mujer y salen huyendo dicen no podemos porque allí está la sangre del cortero en ese hombre está la sangre del cortero en esa mujer no pueden se huyen porque la sangre de Cristo es poder la sangre de Cristo es poder es poder es poder es poder la sangre de Jesús de allí ya no existiéramos yo no le puedo contar en un día en una semana lo que hemos visto en este evangelio los días y los años que nos ha regalado hemos visto cosas diferentes de todo tipo de naturaleza los brujos contra los evangélicos de los satanistas contra nosotros pero que pueden hartarse puros los brujos como quieran hartarse a nosotros no le hacen daño porque nosotros el poderoso gigante está con nosotros levante su mano que dele gloria a Dios hombre aleluya el que tiene el dinerito anda tres guardaespaldas adelante en un carro y tres atrás y les anda pagando billetillos y de repente y de nervios los que andan cuidando hasta a él le pegan un tiro se les va el tiro de repente al mismo que andan cuidando y nosotros a nadie estamos pagándole pero dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal al nombre del Señor sea la gloria aleluya aleluya es que esto debe estar gozosos hombre debe estar feliz aleluya yo siento la presencia del Rey cuando lo alaban bendito 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 sea el Señor y los días que vienen los días que vienen serán peor para la iglesia a ver si se le corren algunos pastor porque estoy predicando esto pero es que hay gente de guerra que se va a levantar con más autoridad porque cuando predicamos esto es para que se aperciban los hermanos es para que se aperciban algunos de ustedes eran valientes en el mundo para pelear agarraban el corvo y peleaban con cualquiera cuando andaban bolos y algunos decían yo soy macho para tomar me tomo una botella de un solo y no caigo pues desde la gallardía que tenía ya ahora saquela aquí en el evangelio saque esa gallardía ahora forme con carácter de cristianos aleluya y cuando vea un hermano que está un poco tambaleando allí llega abráselo y dígale hermanos no se vaya a detener nosotros tenemos una invitación de parte del señor ir al reino de los cielos y vamos para allá vamos para allá no hermano ya no puedo no vengase arrastrelo y lléveselo para el reino de los cielos porque somos llamados a jalar gente para arriba y no para abajo amén 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 jalándolos para el reino de los cielos dice la vida que el que gana un alma es un hombre sabio una mujer sabia pero cuando ve a alguien hermano que consejo me da yo me siento bien triste ya no quiero seguir el evangelio le dice el otro iguales estamos hermano usted debe de saber a quien le va a ir a pedir un consejo en una ocasión le pide un consejo a un hermano que andaba tembelequeando como dicen espiritualmente y le dice al otro hermano le dice vi que me está pasando esto y esto y me siento bien desaicionado le dice y le va a pedir un consejo a otro crudo igual a él va a ir para la cantina esto metió una pacha y le va a acabar todo mire que endemoniado ese no cuando usted le diga a un hermano que siente mal dígale venga vamos a orar por usted y póngale manos le voy a reprender ese mal espíritu del hielo que le ha llegado y ya va a agarrar fuego amén ya va a agarrar fuego y usted nadie le dice nada pero lo ve usted con el aspecto espiritual que está fallando abrácele y le diga hermano vamos a orar vengase bueno yo mis teléfonos casi no descansan un hijo mío me decía yo no sé usted como que en una oficina que le llegan llamados de un lado del otro hasta del salvador ni me dejan quieto aquí en este país de allá me están llamando que ore por ellos nosotros somos llamados a poner esta bendición que hoy nos ha dado en todo tiempo en la noche me están llamando que ore que ore por ellos ahora que le digo a usted en esta mañana usted 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 no estoy diciendo no es que es el pastor el que tiene que hacer el hermano hace su trabajo pero a veces él se cansa ahora tiene que haber otro que va a decir venga ese hermano y el pastor está ocupadito allí pero yo le voy a ayudar a orar venga vamos a ayunar si es posible vamos a ayunar y ya va a ver que eso va a ser reprendido porque la oración del justo tiene poder dice la biblia amén amén la oración del justo tiene poder y puede mucho la oración del justo pero si todo usted espera que el pastor espera que el pastor no y usted que un día llega el suegro de Gestro y ve que el pobre Moisés se sentó en la mañana y todito el día no se levantó pasando consultas y consultas el pueblo y el pueblo ah ya te vas a morir le dijo vos no vas a poder llegar allá le dijo que no ves le dijo que no te han dejado ni comer esto le dijo te va a dar un consejo y le dio el consejo usted sabe que el consejo le dio por eso es que los pastores siempre tienen diáconos tienen líderes para que le ayuden al pastor ojalá que los líderes de esta iglesia sean gente de guerra hermanitos y le ayuden al pastor a empujar adelante porque hay diáconos que en lugar de empujar la barca mejor la detienen esos no son líderes de Dios hermano me hacía un pastor cuando yo dejé la congregación en manos de un líder cuando me fui me dijo cuando vine un gran bonche vine a hallarme que el líder dice que le decía a los demás hermanos no le hagan caso al pastor porque el pastor tiene este defecto y este otro y este otro háganme caso a mí miren que clase de líder esos no sirven para nada hermano amén le voy a decir lo último para terminar viendo Dios que el pueblo de Israel era rebelde para caminar para la tierra prometida cuando iban en el desierto le dice Dios a Moisés envía a doce varones a que vayan a reconocer la tierra y que vengan allá gozosos alegres a animar a este pueblo cuando regresen que traigan frutos de allá y se van los doce estuvieron cuarenta días allá desconociendo la tierra el problema fue que estos líderes que había mandado Moisés venían más desinflados que cualquier llanta cuando las piche un clavo para nada servían esos líderes llegan y le dicen al pueblo venimos le dice con una noticia que allá solo gigantes hay en esa tierra y nosotros como langosta los mirábamos que clase de consejo Dios mío y los otros que estaban caídos allá en el campamento se realizaron todos al suelo cayeron los ánimos botados de todos y le dicen a Moisés te vamos a pelear a ti a la ¿por qué los has traído aquí? en donde dice que había dos que les había caído el espíritu de Dios dos de ellos que habían ido a reconocer la tierra y se rascan el vestido y dicen ¿cómo es eso? no le dice es mentira lo que estos diez están diciendo es cierto que allá hay gigantes grandes pero es más grande el que va con nosotros y vamos a vencer le dicen ellos y a esos gigantillos que están allí los vamos a comer como pan porque es poderoso el que va con nosotros cuando le alaban al señor esta mañana cuando bendicen el cordero de gloria aleluya aleluya así que prohibido que los líderes y la iglesia estén desmayadas con nosotros va un poderoso gigante va un poderoso gigante amén amén gloria a Dios este es el mensaje en esta mañana alguien siente necesidad de agarrar nueva fuerza esta mañana vamos a orar por usted aleluya alguien siente necesidad pase adelante vamos a orar por usted aquí vamos a levantar una oración a Dios a decirle que lo vuelva la pasión que teníamos antes nuestra pasión era llegar al trono de la gloria de Dios y todavía tiene que ser esa pasión